A través de la gestión del señor legislador Miguel Vidal, quien lo invitó al señor Pesati a que visite nuestra institución. Y para nosotros, porque hablo en nombre de toda la biblioteca, es un orgullo y una felicidad, si se quiere, porque nunca habíamos recibido de visita a ninguna autoridad provincial, llámese gobernador o vicegobernador. Así que ha sido una tarde muy productiva. Sí, la idea siempre fue, me invitamos a Pedro de recorrida, porque entendemos que las autoridades provinciales deben trabajar y caminar, tal cual como lo hace el gobernador, lo está haciendo el vicegobernador, y ir aportando soluciones. Para nosotros, los cinco saltenses, trabajar sobre la biblioteca es algo, para nosotros, fundamental. Fundamental, estamos hablando con Miriam para trabajar y terminar la obra. Vamos a ver qué compromiso podemos tomar, hasta dónde podemos llegar, pero el gobierno provincial, entiendo, tiene que estar presente en esta obra que está realizando la biblioteca, que tiene 84 años de vida y este edificio es un lujo. Siempre como biblioteca tenemos metas y siempre decimos que hemos ido creciendo con objetivos claros, precisos y a corto plazo. Reuníamos el dinero, teníamos el objetivo, reuníamos el dinero con esfuerzo, con el apoyo de la comunidad, porque acá es trabajo de la comisión, del personal bibliotecario, pero con el apoyo de la comunidad. Así que esto se inauguró, la primera parte del edificio se inauguró en 1998. En el 2003 se inauguró donde estamos ahora, que es la Sala General, y ahora nuestro objetivo más urgente es el terminar con el Salón de Usos Múltiples, que es el tema que hemos estado hablando hoy con el señor Vidal y con el señor Pesati. Así que esperamos, porque se han ido, o por lo menos se muestran muy interesados, y nosotros estamos felices de que puedan ayudarnos, porque esto es un ámbito en donde lo usa toda la comunidad de Cinco Saltos. Así que terminar el Salón de Usos Múltiples para nosotros es un desafío, y ahora más que nunca sabemos que nos van a apoyar, que el gobierno provincial, a través del compromiso del señor legislador Vidal, del señor Pesati, vamos a lograrlo. Y con el trabajo nuestro, por supuesto, que venimos haciendo como hormiguitas durante años.